¡Aplausos! 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 Esa, tu maca, lista, naa, esa, tu maca, lista, naa, esa, tu maca Pesequim, veni o agarruzá, chiquiquim, te guanta nao fazá Pesequim, veni o agarruzá, chiquiquim, te guanta nao fazá Unukole vixe, saga yo aderge, o salomo que, migi doa aderge Unukole vixe, saga yo aderge, o salomo que, migi doa aderge Yude, yude, sito yude, tata zayan, kasaka ude Yude, yude, sito yude, tata zayan, kasaka beude Unukole vixe, saga yo aderge, o salomo que, migi doa aderge Mula vixe, saga yo aderge, o salomo que, migi doa aderge Tumaca, lista, naa, esa, tumaca, lista, naa, esa, tumaca Vesiki, veni waga dusa, chikiki, chikwanta na ufaisa Vesiki, veni waga dusa, chikiki, chikwanta na ufaisa Ulu kwa marada, sagayu awotada, osa lo itada, migidua otada Ulu kwa marada, sagayu awotada, osa lo itada, migidua otada Vesiki, veni waga dusa, chikiki, chikwanta na ufaisa Vesiki, veni waga dusa, chikiki, chikwanta na ufaisa Ulu kwa marada, sagayu awotada, osa lo itada, migidua otada Ulu kwa marada, sagayu awotada, osa lo itada, migidua otada Chikwanta na ufaisa Está, naa, esa, tu maca Está, naa, esa, tu maca